Música Well here I am, I'm busting down in Lufkin Just across that Louisiana line My baby's way... Señores y señoras, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus. Qué placer que nos estén acompañando hoy, como todos los viernes. Ustedes, ya que se están conectando con nosotros, los invito a que no se desconecten porque hoy, aparte de que vamos a tener una muy buena entrevista, les tengo un plan para esta noche. Después de que vean este programa, se pueden ir para la Corporación Cultural Tranvía, que ya estuvimos allá, y ver un excelente monólogo de este grupo de teatro 2030, con el que estoy hoy aquí sentado, las personas que ustedes están viendo a mi lado, que vamos a estar hablando de un montón de cosas interesantes que hacen aquí. Aparte, si usted está interesado en aprender teatro, ellos tienen varias maneras de enseñar, algo particulares, y justamente se acopla un poco a nuestro tema del día. ¿Usted a quién ha conocido por internet? Todos hemos conocido a alguna persona extraña por internet, le hemos dado like a una foto de un desconocido, sea famoso o no sea famoso, y hemos comenzado a tener cierto tipo de interacción. Nos han salvado en ciertos momentos de la soledad, del aburrimiento. Por ejemplo, algunas personas van más allá y se conocen y pueden llegar a ser amigos, pareja. En el caso mío, mi mejor amigo lo conocí por internet, pues porque él vive en otra ciudad, vive en Florencia, Caquetá. Entonces, de este modo pudimos conocernos, y obviamente ya hemos vivido casi siete años de amistad, pero ya obviamente viéndonos. Sin embargo, como él se retornó nuevamente a su casa, volvimos a conectarnos por ahí. Y yo estoy seguro de que ustedes también han conocido a alguien por ahí, seguramente han interactuado conmigo. Les recuerdo, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Nuestra Cena, guión Medio Cable Plus, y a mí me pueden encontrar como arroba sntbotero en Instagram. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Camila, a Felipe y a Cristian. Ellos hacen parte del grupo de teatro, Teatro 2030, y pues las damas primero. Entonces, Camila, bienvenida a Nuestra Cena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Camila, este tema me surgió por un monólogo que vas a hacer, que es de relaciones sociales justamente. Claro que sí. Quisiera saber si has conocido a alguien por internet, una persona en tu vida que en algún momento hayas interactuado con ella. Claro que sí. Mira, yo soy deportista, 10 años en atletismo, y por ese medio he conocido mucha gente de otros países que me han dado sus experiencias en el deporte, y uno queda como satisfecho de saber de que ellos han vivido también lo mismo, y que muchas cosas que uno no comprende del deporte, ellos lo ayudan a comprender. Total, el networking que llaman es también conocer personas que hacen algo similar a lo que uno hace, teatro, música, una profesión, en tu caso como deportista, y que también se pueden complementar y en cierto momento hasta hacer negocios, en el caso de las personas que hacen comercio por este tipo de medios más virtuales. Pero bueno, comencemos a hablar de teatro, ahora sí quiero comenzar a hablar de qué es lo que hacen acá, y va a tener la palabra el comunicador social y líder de teatro, Felipe Incapié. Felipe, bienvenido a nuestra escena, qué rico que nos estés acompañando, y contanos un poquitico de dónde nació Teatro 2030. Hola, sí, muchas gracias por invitarnos acá al programa Nuestra Escena. Nosotros somos un grupo de teatro que nacimos en el año 2013 como grupo de teatro de la Casa de la Cultura, y para el año 2015 decidimos independizarnos para poder tener un poco más de cobertura, de libertades y llegar a más personas por medio del teatro. Entonces nosotros hacemos teatro en zona urbana, hemos hecho también en zona rural, en el municipio de Guarné. Empezaron en el 2015 siendo vinculados a la Casa de la Cultura, 2013, perdón, y me dijeron que, pues hubo un tiempo en que dijeron, bueno, vamos a terminar nuestras carreras profesionales, y decidieron como parar por un momento. En el caso tuyo estás estudiando una licenciatura, comunicación social y derecho, y bueno, se pusieron de acuerdo y siguieron firmes en esto. Empezamos en el año 2013 como grupo de teatro de la Casa de la Cultura, también con un grupo que yo lideraba, de ahí, de a partir de eso se lideraron seis grupos en veredas, y ya de todos esos grupos, algunas personas decidimos independizarnos con el nombre de Teatro 2030. ¿Por qué ese nombre? El nombre de Teatro 2030, porque nos proyectamos como una escuela de teatro para antes del año 2030, y aparte porque es sonoro y porque sí son números, entonces las personas que no hablan español en las redes sociales nos pueden identificar, nos pueden pronunciar. Es muchísimo más fácil en cualquier idioma traducir un número, es verdad. Ya después, como tú lo dijiste, para el año 2015 decidimos empezar, pero hicimos una pausa porque necesitábamos terminar nuestras carreras, yo debo terminar comunicación, Camila, licenciatura en Educación Física, Crisán está en este momento en Derecho, y así distintas carreras que también el teatro les ayudó como a escoger la vocación profesional y a tener competencias comunicativas en esa área. Felipe, ya que tenés el micrófono, siempre me llama la atención porque todos entran y te dicen profe, 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 te has desempeñado en el grupo como director, como profesor, como actor también, pero quisiera saber de dónde aprendiste a hacer teatro, quién te enseñó, si desde chiquitico estuviste en escuelas o cómo te formaste. Rápidamente te hago un recuento, nunca pensé de hacer teatro, simplemente en el colegio perdí las asignaturas de matemáticas, física y química, porque no me gustaba la verdad, entonces siempre supe que tenía competencias para español, para ciencias sociales, para geopolítica, pero nunca para teatro. Lo descubrí después de que en el colegio no pude obtener el diploma, sino que me tocó esperar por ventanilla unos meses, entonces en ese periodo entré a estudiar teatro, pero yo decía, ocho días antes de la primera presentación de teatro, me salgo del grupo de estudiar teatro. ¿Por qué eras tímido? ¿Por qué? No, no, sí, me daba mucha vergüenza, yo decía, yo montarme a unas tablas y que todo el mundo me vea, no, qué pena, yo me desmayo allá. Y yo decía, yo voy a ensayar la obra, pero ocho días antes me salgo. Y eso fue hace como doce años más o menos y nunca me salí. ¿Nunca te saliste? No, hasta el día de hoy no. Hasta el punto que ya llegaste a ser un líder y ya llegas a involucrar a más personas con el teatro. O sea, que lo viste como una manera de explotar conocimientos que tenías y de mostrar cosas que no, o sea, mejor dicho, conociste una faceta tuya en el teatro que no conocías y me imagino que has podido conocer por medio de los diversos personajes que has hecho cosas de vos mismo, porque eso permite justamente el teatro, sacar cosas que uno es sin darse cuenta a veces que uno las tiene, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, estás en lo correcto porque mira, el teatro es como una droga. Tú en la droga entras y la pruebas y no piensas que te vas a quedar, pero te quedas hasta el final, ¿as dónde? Entra rehabilitación. Entonces, exactamente, si es que tienes la oportunidad de rehabilitarte. En el teatro pasa lo mismo, tú haces un ensayo de teatro, presentas la primera obra y lo quieres seguir haciendo, pero positivamente, porque va a transformar tu vida, vas a aprender a hablar en público, va a incidir en cómo percibes a la sociedad y no solamente el teatro, sino el arte en general. Total, el arte permite eso, liberar expresiones y comunicar cosas que a veces, no sé, por otro medio no son fáciles de comunicar, pero pasémosle la palabra, por favor, pasémosle el micrófono a Cristian que está ahí hace rato analizando y yo con las personas que estudian Derecho tengo cierto conflicto porque siento que siempre tienen demasiados argumentos y que tumban todos los argumentos posibles. Cristian, bienvenido a nuestra escena antes que nada y contanos, empecemos con esa pregunta, vos, ¿cómo entraste en el teatro? Claro que sí, buenas tardes, muchas gracias de igual manera también por la invitación. Teatro, inicié con ellos desde el 2013, Casa de la Cultura, que de hecho me caracterizaba por ser un joven demasiado, demasiado tímido y lo que hablaban ahorita, de alguna manera esto es como una droga porque cuando tú adquieres la posibilidad de descubrir que lo que llevas allí dentro te das cuenta que desarrollas infinidad de cosas que como ser humano a veces desconocemos y es muy muy interesante porque tras de eso rompes paradigmas que a veces están en tu mente dices no soy capaz, esto a mí no me va, pues no voy a lograrlo entonces son cosas que de alguna manera se rompen dentro de ti y entonces empiezas a desarrollar cosas excelentes. Agradecer también la oportunidad porque igual él ha sido siempre el que nos ha acompañado por eso le decimos profe porque siempre estuvo ahí desde nosotros muy muy jóvenes y sí, empezamos así a desarrollar todo esto gracias a él también que nos enseñó en gran manera. Ok, ahí está entonces un poquito de la historia, como se dan cuenta él era tímido ya por medio del teatro y por medio del arte comenzó a explorar y comenzó a darse cuenta de que era capaz de socializar más a aceptar muchísimas veces los temores que uno lleva adentro y es que el teatro también puede ser terapéutico y venía a hablarte ya justamente de que ustedes trabajan en siete líneas si mal no estoy, no sé si Camisela sabe o si mejor le preguntamos a Felipe ¿Cuáles son las líneas en las que trabaja el grupo de teatro, Teatro 2030? Sí, para este año 2019 queremos implementar siete líneas en el teatro de las cuales toda la comunidad de Guarne y del mundo pueden hacer parte Pueden hacer parte Entonces tenemos talleres de teatro tenemos presentaciones, las que hemos venido trabajando teatro corporativo, ya la inauguramos con una empresa tenemos teatro social entonces empezamos a principio de año a ir a ancianatos y queremos ir a cárceles, queremos ir a las calles ¿Hacen clavo un perdón la pregunta? También, sí, nosotros hacemos drama, clown, impro y algo de teatro de calle pero nos caracterizamos mucho por el teatro dramático sin dejar a un lado el clown Teatro terapia también lo queremos hacer ¿Ese es cuál? Teatro terapia nos estamos asesorando con profesionales de la salud del área de la salud como psicología porque por medio del teatro tú puedes sanar rencores puedes sanar dolores, puedes sanar miedos y también te puede ayudar el teatro en un proceso terapéutico como proceso terapéutico y medicinal para mejorar las enfermedades ahora se puede mostrar que los malos pensamientos pueden llevar a tu cuerpo a que tengas malas enfermedades o si ya la tienes a que te enfermes más entonces, ¿por qué no? por medio de la risa que te ayude también con la medicina a recuperarte es teatro, terapia, ¿qué otra línea de las camis se nos escapa? Está el teatro virtual El teatro virtual, ese me pareció súper interesante y por eso decías ahorita del mundo Sí, es que el teatro virtual se trata más que todo de que una persona de cualquier parte nos contrate o nos avise y nosotros le prestamos el servicio de teatro de forma de videollamada y que son de esas personas que no son capaces de venir hasta el lugar hacer el taller porque tienen miedo a que los demás los vean actuar o tienen un pánico escénico no son capaces de hablar en público entonces eso les permite como a soltarse un poquito más desde sus hogares Entonces, digamos, aprenderían por módulos les enseñarían, digamos, no sé desde lo más básico del teatro hasta ya un nivel más avanzado pero todo es como personalizado en internet Eso, claro que sí La otra línea es de la línea de los líderes Vamos a buscar alianzas es verdad, alianzas para que estos jóvenes que están en este momento acá hay dos pero ellos son muchos más somos alrededor de 15 y la mitad son los que salen a actuar porque obviamente el teatro tiene cierto complejo para empezar a actuar entonces queremos asociarnos con empresas tanto la empresa pública como privada para que se pueda certificar a estas personas que han estado en el proceso pero por qué no también a otros líderes de afuera del municipio para que puedan ser multiplicadores del teatro y una parte que también decía Cami el teatro virtual es que queremos llevar una de nuestras obras de teatro también a series también nos estamos asesorando con productores para llevarlos ahora a series en el canal de YouTube que son ahora muy famosas y que creo que todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos visto una serie incluso ya canales privados de nuestro país ya no sacan novelas sino que prefieren sacar series porque aparte de que son más vistas las pueden subir a diferentes plataformas virtuales y tienen mejor aceptación pues ya nuestra generación y con todos los cambios que hemos tenido con la globalización ustedes en lo personal cuál es el teatro que más disfrutan hacer digamos el énfasis de Teatro 2030 nos contaba Felipe que es dramático que es como el fuerte que tienen ahora sin dejar de lado los otros pero en tu caso Danilo cuál es el que más disfrutas hacer Cristian, perdón ¿por qué dije Danilo? era el personaje ah, sí, era el personaje ok, entonces hablemos desde Danilo mentiras que no Cristian qué pena contigo cuál es el teatro que más disfrutas hacer pues sí, por lo general empezamos con una obra de teatro que se llama Roberto Zucco que de hecho la recuerdo muchísimo y también tiene mucho drama y es excelente porque es un contraste de personalidades porque tiendes a ser muy, muy, muy tímido en ese caso yo entonces eso como que bueno, él nos decía ah, bueno, sueltes en más entonces empezaba ese proceso como de uno adoptar alguien que no soy yo entonces es como ese contraste pero es bueno porque explotas eso que llevas dentro como quien dice no hay rienda a presionarme yo mismo sino que hagámosle y entonces es algo que uno puede expresar que puede de alguna manera demostrar de que sí, lo puedes lograr entonces es muy, muy bacano esa parte dramática en el teatro Perfecto, en el caso de Felipe Definitivamente el teatro que a mí más me gusta ver es el teatro de comedia me gusta mucho el clown y la impro paradójicamente el que más me gusta hacer es el drama yo soy mucho del teatro de drama Ver mucho el de cómico pero te encanta hacer drama Pero me gusta hacer el drama me gusta llevar las situaciones que uno ve a veces en la vida diaria llevarlas al teatro por medio del drama Cami Bueno, a mí personalmente me gusta también mucho el cómico pues disfrutarse de ver a los personajes como hacen reír a su público pero hacerlo también el cómico y el drama porque es algo que tú con tu primera tu primera acción en tablas ya estás como que listo sigue otra acción de drama entonces como te te va subiendo esa emoción esa emoción y cuando te y son quietecitos quietecitos esperando a ver qué puede pasar y también cuando se termina uno queda con una sensación de que estuvo bien y el público estuvo concentrado en todo lo que hicimos Yo creo que hacer cómico debe ser muy difícil porque la cosa más dura que hay es hacer reír es algo que creo que para las personas que hacen este tipo de teatro puede ser muy frustrante si el público en ese momento no está receptivo o no entiende lo que quiere decir o simplemente no están las energías para reírse puede ser muy frustrante entonces creo que somos cuatro dramáticos en este caso acá ustedes no se despeguen de nuestra escena porque volvemos con el segundo bloque y más invitados que están por allá atrás ya volvemos just a cross San Luisiano guarne guarne la gran puerta del oriente antioqueño ubicado entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento con aires fríos y oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo Voy a descubrir y a reinventar Tengo toda una vida por disfrutar Soy Juan David Manjarres Soldado profesional Futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional Y yo vivo el CRI Aquí tienes una nueva oportunidad Centro de Rehabilitación Inclusiva Gobierno de Colombia Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá Me meto a los locales y también a los bares Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho Pero no me gustaría vender flores para toda la vida Me gustaría ser vendedora como de casas o carros Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito Tus hijos tienen sueños Y ahora que la educación es gratis No hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan Matrículalos sin costo en el colegio público más cercano O en tu secretaría de educación Y hagamos de Colombia la más educada Ahora nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas wifi para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden Se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona wifi más cercana en www.wifigratis.gov.co Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión Puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal Y en caso de no obtener respuesta Puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico Información arroba antv.gov.co O a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá Porque su opinión es importante para nuestra televisión Haga uso de sus derechos Estamos de vuelta en nuestra escena Gracias por estar con nosotros Yo estaba disfrutando de un excelente café Tomando Fortaleza De ahí viene la palabra café de CAE Que es una palabra arábica que significa o traduce fortaleza Y por eso es que uno se siente enérgico y vivo Un café delicioso que me acaban de dar Y espero que ustedes estén igual de enérgicos aquí viendo el programa Porque estamos con la corporación Pues con el corporación, no, perdón Con el grupo de teatro 2030 Pero es la meta Pero es la meta ser corporación Sino que es que estoy con la mente en los monólogos que presentan En la corporación cultural Tranvía Aquí en el municipio de Guarnes Para que usted si ahorita después de ver nuestra escena no tiene plan Pues se programe y vaya a uno de estos monólogos Que se presentan hoy a las 7 y 30 de la noche En la corporación cultural Tranvía Súper fácil llegar Ya hemos estado allá Sencillamente puede buscar en Google Maps O si usted vive en Guarnes Seguramente ya sabe en dónde queda Y es un excelente plan para las personas que disfrutan el teatro Y que disfrutan por supuesto ver muy pero muy buenos monólogos Que es una de las líneas del teatro Del cual vamos a hablar en este bloque específicamente Porque creo que son cuatro los que han logrado presentar Pues van tres Creo que van ya tres presentados en lo que va a corrido el mes Y este es uno de los últimos Como ven hay una chica nueva sentada aquí con nosotros Le doy la bienvenida Carol ¿Cómo estás? Y bienvenida a nuestra escena Hola, muchísimas gracias por invitarme Sí, yo hago parte también del grupo de teatro 20-30 Y estuvimos con el monólogo Ahorita, el sábado pasado Un monólogo sobre costumbres Costumbres 1 y 2 Fue excelente Lamentamos pues la no haber ido usted Mentiras Y no, ¿y qué les cuento más? ¿De qué trató? O sea, a mí me dice mucho el nombre del monólogo Pero costumbres de qué Claro que sí Buen punto Pero bueno, costumbres Tenemos más que todo el Putas de Aguadas Esa fue nuestra línea Esa fue nuestra idea Y de ahí lo sacamos Intentamos volverlo un monólogo Donde estamos explicando Una obra que vamos a montar muy pronto Que sería el Putas de Aguadas Entonces también pues con eso estamos muy contentos Es nuestro próximo proyecto Y que muy pronto van a saber de nosotros Aquí en Guarne Carol, yo escucho este nombre Y siempre se me viene a la mente Como algo de Sembrín Una persona que se cree pues literalmente Ese personaje de Aguadas ¿Es algo cómico? ¿O nos haces como reflexionar sobre lo que a veces Llegamos a sobre el ego? Sobre lo que pensamos que somos Y a veces no tenemos capacidades Realmente sí Es algo muy cómico Es un monólogo demasiado cómico Y soy pues en la obra, en el monólogo Soy Gilbertina La esposa del Putas de Aguadas Y muchas gracias pues por los que participaron Y estuvieron ahí para acompañarnos Fue un éxito total Felipe fue el que inició esta temporada de monólogos Incluso hasta llegó a raparse dentro del mismo monólogo Eso me impactó un poquito ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué trató? El primer monólogo que presentamos en esta temporada de monólogos Del mes de junio Que es con la que cerramos semestre en Teatro 2030 Fue detrás de la escena Que incluso fue separado de atrás Que era como mostrar un poco todo lo que se vive en un camerino de teatro Pero también es como ir Ir por ese estar allá ¿Cierto? Ir desde el público para que puedan ver Como un actor se prepara antes de salir a la escena O sea que en las tablas estabas aún detrás del camerino Las personas podían ver como otras bambalinas El camerino era la escenografía Y cuando yo salía Salía también atrás de la escenografía Como simulando una obra de teatro atrás Entonces la gente podría ver todo en el camerino Cuando llegaba el actor Como peleaba con los personajes Obviamente no estaban en escena Pero era mi compromiso recrearlos A los compañeros En una de las partes Claro, como el gorro no me servía Entonces el personaje se rapaba Para interpretar a un viejito Entonces sí, alcancé a pasarme en la máquina Y igual todo estaba fríamente calculado Pero yo creo que todo el público en ese momento dijo ¡Ay Dios! Al final de... Nosotros acostumbramos al final de cada presentación A hacer conversatorios Entonces las personas tienen la capacidad De resolver dudas, de aportarnos Y una de las personas dijo Que en ese momento se conectaron totalmente Siempre estuvieron conectados Pero en ese momento dijeron La cosa va en serio La cosa va en serio Entonces les gustó mucho como Que se haya revelado un poco De lo que hacemos nosotros en el camerino ¿Lo hiciste siendo Felipe? ¿O lo hiciste siendo un personaje? Era un personaje Pero ese personaje era construido con anécdotas mías O sea, tenía mucho de Felipe Sí, totalmente Tenía mucho mío de experiencias De compañeros míos de teatro Y de experiencias de algunos montajes Hay un tema muy interesante Que a partir de ahí Es que nace nuestro tema del día Que le recuerdo Es usted a quien ha conocido Por internet o por redes sociales Y es el de Camila Camila, háblanos un poquitico del tuyo Porque me parece supremamente interesante Bueno, mi monólogo se llama Relaciones Relaciones Sociales Relaciones Sociales Sí, lo nervioso Se concentra desde el monólogo Relaciones Sociales trata específicamente De ese cambio que hubo desde años atrás De la década anteriores Que estábamos los familiares súper reunidos Jugando a juegos de mesa Si grabamos una música Era por unos cassettes Si tomaban fotografía Eran unas cámaras demasiado gigantes O era el rollo Y entonces ya como uno quedó, quedó Como quedó, quedó Los videos eran grabados en baja resolución Entonces como esa evolución De la parte del medio digital De como todas esas cosas Llegaron a un solo dispositivo Y cambiaron no solamente La parte tecnológica Sino la parte social Porque anteriormente nos reuníamos No solamente a los familiares A jugar, a hablar A disfrutar la familia Sino que nos reuníamos Todo el vecindario Y el que tuviera Mayor juegos de mesa Ese era el rey De la vecindad Porque era Al quien le llegaba A todo el mundo ¿Cierto? Yo recuerdo mucho Mis sábados Cuando era niño Por eso Porque mis tíos Tenían una cantidad gigante De juegos de mesa Tenían Tío Rico Rumicú Monopolio El de los palitos Que ahora llaman Yengas Y mal no estoy Eran un montón O cartas Y siempre se reunían Un grupo de amigos gigantes De la universidad Y del colegio de mis tíos Y compartían una pizza O posteriormente Se ponían a ver Un partido de fútbol Una carrera de la Fórmula 1 Entonces permitía Que las personas Interactuaran entre ellas Se contaran anécdotas Y vivieran momentos juntos Ahora todo es Por medio de un celular Y lo hablaba justamente Con esos tíos Hace poco De que la gente Se volvió más incumplida Porque ahora tienen La facilidad de cancelar En el último minuto Anteriormente Se ponían una cita En un restaurante A las 4 de la tarde Y ya no había manera De cancelar la cita Y también ha pasado Haces como una crítica O haces simplemente Como observar y ya Es más que todo Una observación De toda esa evolución Porque mira que ahora Las conversaciones Se volvieron grupos De Whatsapp Los familiares Ya se comunican Por los grupos De Whatsapp Entonces no falta La abuelita Que mandó una foto Del crochet que hizo O todas esas cosas ¿Cierto? De eso se trata El monólogo Que presenté Y claro El público Se siente Identificado Claro Porque son cosas Que realmente Están pasando Y no solamente Grupos familiares También grupos De amigos Grupos de trabajo Entonces Como que se pierde Esa comunicación Esa relación personal Con los demás Y pues es triste Porque se vuelve Una época En donde Todos como que Se vuelven ¿Cómo se dice? Angustiados Porque Ay, este no le gustó Mi foto que publiqué Este no le gustó O por ejemplo No me avisó Vivimos mucho El que dirán Claro, sí Entonces el monólogo Trata de eso O sea Eso va Se le habló De eso al público Se le trató de eso Y para ellos fue Algo que Claro, conectó muchísimo Yo siento que es una obra Pues que es un monólogo Que entendemos más Los que estamos En esta generación Yo creo que ya De nosotros Hacia abajo No lo van a entender Tanto Porque ellos nacieron Ya en el siglo XXI Ya no son millennials No recuerdo el nombre Que les dicen ahora Pues son una generación Muy diferente Que ya realmente Si les tocó todo virtual Incluso me parece Asombroso Que algunos niños No comen Si no es viendo muñecos O viendo con su tableta Es como un resabio Con el que nacen ya Como dirían las abuelas Nacen programados Para Nacen aprendidos Para Entonces Qué bonito Que hagas este monólogo La temporada de monólogos Fue como con lo que cerraron Este semestre Pero hicieron un montón De cosas Hicieron más Me decías que en mayo No cabía como la programación Así es Tuvimos Mi vida es Anita Temporada de mi vida es Anita Cerramos En el festival del libro Y la cultura Con La última presentación De mi vida es Anita La primera temporada Vamos a retomar Posiblemente Julio o agosto Ya vamos a sacar Anita Río Negro Y a otros municipios También Esto es como romántico No Mi vida es Anita Si es de un amor Pero es de un amor familiar Pero familiar Obsesivo Sin embargo La sinopsis Es como aprender A vivir Después de perder Un ser querido El protagonista Pierde A su esposa A su hija Sin embargo Aprende a afrontar La vida Y continúa Entonces No les va a decir De qué manera Sino que tienen que ir A ver Anita En nuestras redes sociales Estaremos avisando También tuvimos Teatro corporativo La línea social En la que estuvimos Ayudando a un deportista Que iba a viajar a Italia En fútbol de sala Y Les tengo una noticia Si logra viajar Si logra Aquí acabaron Dar la noticia En público Para ver Que se ve Logra viajar Entonces a Juan Diego Gallego Muchas gracias No lo apoyamos Ciento por ciento Sino que Fuimos el canal Recibimos donaciones Ese día Y fuimos el canal Para que le siguieran Aportando Entonces me comunica Que ella puede viajar Y tenemos Entonces ya cerramos Temporada Con el monólogo De hoy Que ya en un rato Viene Luz María Aljuri Que está haciendo Preparación de personaje Por eso no está acá Pero ya viene Corriendo por acá Ella está en el camerino Bambalinas Claro que sí Está haciendo Nosotros somos muy juiciosos Desde muy temprano Ensayamos Entonces ella ya viene Corriendo por acá Para hablarnos un poco De su monólogo Que se llama Toma el dinero Y corre Toma el dinero Y corre Ese me suena un poquito Enfocado al capitalismo Al sistema de consumo Pero ya van a estar aquí Para que nos cuenten De qué trata Y para darle la palabra A Cristian Que en este bloque Ha estado calladito Como tímido Recordando un poco Lo tímido que era Pues no tienes monólogo En este caso En esta temporada Pero quisiera que me hablaras De las obras Las últimas En las que has estado Y qué recuerdas de ellas Con especial Como a Inco Pues bueno Las intervenciones Que se han hecho En cuanto a las obras Pues Ha sido bacano Porque el interactuar Obviamente con Con el público Es algo también Muy bacano Porque Encuentras que A veces Como hablaban anteriormente La conexión Con ellos De alguna manera Eso ayuda muchísimo A decir Bueno Este Como les No te preocupas Ni siquiera Como lo estás haciendo Sino que realmente Ellos Si si se conectan Contigo en ese momento Entonces lo que uno más Este Desea como Interactuar Y más con uno mismo Que le ayuda E insisto A desarrollar muchísimo Muchísimo Por eso la invitación Es para todos De alguna manera Que aquellos Que están allá Perdidos En que no Es que yo No lo lograré Siempre voy en pos De que si se puede Y se puede lograr Muchísimo Muchísimo más Entonces son experiencias Que se quedan únicas Dentro de uno Como el personaje Que hace Algún personaje Así El nombre De un personaje Del que hayas Aprendido muchísimo Yo mismo Es lo más importante Siempre Estamos en convocatorias Ya tenemos como Dos minutos Pero estamos en convocatorias En el grupo de teatro 2030 Hablemos de las convocatorias Quienes pueden hacer parte De este grupo de teatro En donde se reúnen Cada cuanto Porque muchas personas Deben como comenzar A hacer su cronograma Hablemos de eso Así es Nosotros en este momento No tenemos sede física Nos estamos reuniendo En Ciberpark Agradecemos entonces A la familia Que nos ha prestado El salón de Ciberpark Agradecemos a Casa Cúbica Que también nos ha abierto Las puertas Para presentarnos Y a la corporación Trambía También nos hemos presentado En el Santo Tomás Y en el parque de Guarne Entonces nosotros Somos un grupo del pueblo Entonces donde nos llamen Y nos requieran Ahí estaremos Son como gitanitos Si somos gitanos Somos abstractos Sociales Y la meta es obviamente Ir por una sede Y por la resignificación Del ejercicio del teatro En Guarne Entonces estamos En convocatorias Para nuestros próximos montajes Como decía Carol Para esta obra Costumbristas También estamos buscando Un personaje Para mi vida Sanita Y queremos también Un personaje Para otro montaje Grande Que tenemos Como pueden hacer parte De nuestro grupo Fácil Síganos en nuestras redes sociales Teatro 2030 En Instagram Y en Facebook Teatro Slats 2030 Nos mandan un mensaje Y listo Una vez cuadramos la cita Hacemos un taller Y pueden estar En nuestros montajes Pero también Porque no Pueden acompañarnos En nuestras otras líneas Vamos a ir a hospitales En la social O pueden recibir Un taller de teatro virtual Y pueden revisar Las otras líneas También en nuestras redes sociales Ok Entonces mientras vamos A comerciales Los invito Para que aprovechen Vayan al baño Llamen al vecino A la amiga Al que quiera aprender teatro Al que quiera verse este programa Y por supuesto Que visiten las redes sociales De Teatro 2030 Nosotros ya volvemos con más No se muevan ¡Gracias por ver el video! ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo Voy a descubrir Y a reinventar Tengo toda una vida Por disfrutar Soy Juan David Manjarrés Soldado profesional Futuro chef Y administrador de la seguridad Y salud ocupacional Y yo vivo el CRI Aquí tienes una nueva oportunidad Centro de Rehabilitación Inclusiva Gobierno de Colombia Eres único Y en tu interior Llevas más de 20 mil genes Y uno solo Puede transformarlo todo Activa tu gen ciudadano Actívalo Y maneja tus emociones Escucha Reflexiona El gen ciudadano Se fortalece Desde la educación Con tu familia Tus amigos Desde tu interior El gen ciudadano Está en ti Activa tu gen ciudadano Ahora nadie se va a dar por internet Porque lo estamos llevando A cientos de municipios A través de las zonas Wi-Fi para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden Se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona Wi-Fi Más cercana En www.wifigratis.gov.co Con tecnología Estamos cambiando La vida de los colombianos ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! Despiértese Usted no ganó nada Esta apuesta es ilegal Y no está autorizada Y al que se lo vendió Le pueden dar 8 años de cárcel Y 55 millones de multa Para saber si una apuesta es legal Comuníquese a nuestra línea nacional O ingrese a la página web de Coljuegos Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos Gobierno de Colombia Ya casi se nos acaba el tiempo Pero ustedes si apenas se están conectando Les doy la bienvenida a este programa Los invito a que lo visiten A que lo vean nuevamente En nuestro canal de YouTube Recuerden que Cable Plus Siempre sube todos los contenidos A su canal Nos buscan como Cable Plus Guarne O Cable Plus Televisión Dan clic sobre ese ícono Y aparecen todas las notas del noticiero Ser Mamás Mi Fonda Carrusel Mágico Y todos los programas Que ustedes se han perdido O que quieren repetir Aparte Pues nuestra escena hoy Está muy interesante Porque estamos haciendo invitación A que ustedes hagan teatro A que se unan a un grupo de teatro A que exploren esa faceta Que muchas personas La tienen por ahí escondida Y que no saben que la tienen Otras personas Que siempre han tenido Como las ganas Y les da miedo Pues bueno Ya tenemos también teatro virtual Para que ustedes empiecen A involucrarse Con este mundo Que es tan bonito Y que les permite descubrirse Y enamorarse De un arte Que es tan importante En la vida de los seres humanos Porque el arte realmente Pues ningún otro animal Hace arte Y nosotros somos Los únicos animales Capaces de hacerlo Entonces nada mejor Que disfrutarlo Y que no solamente sea la música Que es lo que más normalmente Los seres humanos hacemos O disfrutamos Sino que también sean Otros medios de expresión Y como ven Hay una nueva señorita Aquí sentada La voy a inaugurar Con el tema del día Porque en el segundo bloque No lo mencionamos Recuerden que ustedes Pueden participar De este tema del día En nuestras redes sociales Nos encuentran Como nuestra escena Guión Medio Cable Plus A ellos los encuentran También como Teatro 20 30 En Facebook Y Teatro Slash 20 30 Creo que es así En Instagram ¿Verdad? ¿Estoy equivocado? Sí No, esa está muy bien Listo Entonces así los encuentran Para que comiencen a interactuar Y nos acompaña ahora sí Luz Que ella es la que va a estar En el monólogo Que no es hoy Perdón Tuve un lapsus de tiempo Es mañana a las 7 y 30 Mejor para que usted Se ahorre los 5 mil No salga hoy Se ahorre los 5 mil Y vaya mañana A las 7 y 30 A la noche A la Corporación Cultural Trambía Porque va a estar El monólogo De corre por el dinero El dinero corre No recuerdo Aquí está Para que nos cuente Bienvenida a nuestra escena Bueno Hola Mi monólogo trata En esta época de elecciones Es sobre política Es como la confesión De un político Entonces va a estar Muy interesante Es con sátira Un poco de comedia Entonces Invitadísimos Para que tomemos También conciencia De todos estos procesos Tan importantes Que somos parte De todos los seres humanos Y para que tomemos Conciencia A la hora De votar También un poco Va a estar muy chévere Los espero allá Tiene un aporte De 5 mil pesos En la Corporación Trambía Que queda Diagonal Al gimnasio Al gimnasio De Big Boss No te da susto un poquito Hacer sátira Política En este año Específicamente Pues sí La verdad O sea Sí se tiene Un poco el miedo Pero pues Yo ya estoy próxima A graduarme De comunicación social Y periodismo Y me parece muy importante Tener también Como esa parte Porque Cuando uno hace Algo cómico O algo de manera Sátira La gente Se interesa más En eso Y entonces Lo toman De una manera Más amable Y no solo Como Bueno Se están criticando Todo Porque ya Al final También dice Como los puntos Buenos que tiene La política O sea Porque en sí La política Es muy buena Pero hay quienes La corrompen Por decirlo De alguna manera Entonces Sí Espero que todo Salga muy bien Y que las personas Que asistan Les guste muchísimo ¿Cuánto dura Este monólogo? Dura aproximadamente 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos Y el tiempo De preparación Es muy arduo Me imagino Que llevas ensayándolo Y cambiando líneas Una y otra vez Exacto Yo lo traje De un escritor Español Entonces Habían ciertas Palabras diferentes El boys En nosotros El vosotros Perdón Entonces Tuve que hacer Unos cambios Y también Como soy mujer Y la política Casi siempre Está centrada En lo masculino En los hombres Entonces tuve que hacer Unos cambios Y me parece También muy importante Que las mujeres Se empoderen Pues como De la política Y también Y también Digan los puntos A favor y en contra O con lo que están De acuerdo Y no en este caso Eso me parece muy importante Fíjate que justamente En las últimas elecciones Presidenciales Pues realmente Habían muy pocas Candidatas mujeres Y hablaba yo Con mi familia Y muchos tíos Lastimosamente Me decían eso Es que las mujeres No tienen todavía El perrenque Para sacar el país Adelante O no tienen Lo que el país Necesita Y pues Qué lástima Que todavía existan Este tipo de pensamientos Y qué bonito Que eduques Por medio del teatro En esto De que vean Que las mujeres También pueden Y es que hace rato pueden Es que nunca han tenido De hecho Creo que administran Mejor que los hombres Porque son más cuidadosas A la hora de gastar De derrochar Incluso Hay estudios Que demuestran Que son más honestas De que son menos corruptas Que los hombres Entonces Qué bonito Que lo visibilices Por medio del teatro Y que nota Que ustedes también Se animen a verla Ahorita a las 7 y 30 De la noche En Perdón Mañana Mañana Yo sigo con ahorita No sé por qué Mañana a las 7 y 30 De la noche En la Corporación Cultural Trambía ¿Sabes qué te hablabas? Sí, sin embargo Como buen comunicador Nos hablamos por los codos Sin embargo Ellos allá tienen cineforo Igual también pueden ir a verlo Hoy viernes Todos los viernes Cineforo También de 7 a 7 y media Pueden ir Películas muy buenas Y si mañana Entonces sábado Nos vemos con este Monólogo Que no recuerdas el nombre Del monólogo Por favor Toma el dinero Toma el dinero Toma el dinero Y corre Literalmente Toma el dinero Y a las personas De la ciudadanía Toma el tamal Y corre Sí, exacto Habla como mucho De esa parte También De cómo La población Se deja guiar Por otros temas Que no son tan importantes En la política Entonces va a ser súper Súper chévere No se lo pierdan Hay un profesor Que siempre nos dice La corrupción Comienza desde Su mismo Colarse en una fila Desde usted llega a votar Y ve que la fila Está muy larga Y usted se cola en la fila Desde ahí ya comenzó La corrupción política Y la corrupción En el país Entonces usted recibe Un tamal Y después le roban Y piensa que solamente El político es corrupto No, usted también es corrupto Porque usted vendió su voto Por una comida Por una teja Por cualquier cosa El voto no se vende Debe ser una elección personal Ahí disculpan La cuñita política Igual en este medio Existe libertad de expresión Afortunadamente Y yo te dije Que te iba a inaugurar Con el tema del día Y no te inauguré Con el tema del día Que es ¿A quién has conocido Por internet? Estamos en una época En la que conocemos Amigos, personas Interactuamos con muchos Desconocidos por redes sociales Pues yo la verdad Interacto bastante Con personas Por internet Principalmente Yo estoy en un club De fans De fans de Residente Que es música alternativa Entonces ahí hay muchas personas Principalmente de Latinoamérica México Entonces he conocido Varias chicas y chicos de México Y hablamos todo el tiempo Entonces compartimos Digamos que yo subo una foto En el estado De la bandeja Pais Entonces ellos Ay, ¿qué es eso? Qué rico Y ellos suben también cosas Comidas típicas De su país Entonces vamos compartiendo Conocimientos Además de las palabras Por ejemplo Hay un amigo Que se llama Frank Y él siempre me dice Luz, envíame un audio Una nota de voz Que me gusta mucho Tu acento paisa Que no sé qué ¿Le gusta el acento paisa? Ya por ahí tengo corazones No, no No, incluso la primera vez Que hablamos Fue porque No, pero Fue con otra persona La primera vez que hablamos Era porque La novia estaba Como enojada con él Entonces me dijo Luz, hazme un favor Y me envías una nota de voz Con tu acento paisa Pidiéndole que me perdone Porque a ella le gusta mucho El acento colombiano Y yo Ay, ¿yo qué le digo a esta muchacha? Entonces me dijo el nombre Y yo Ah, hola Mi nombre es Luz María Eljuri Y yo soy de Colombia Que perdone a tal No sé qué Y pues fue muy gracioso Incluso también hay otro Que es el que maneja La página de fans Y él tiene una emisora virtual Y entonces me dice Que le mande Pues como Las cuñas La programación Todo Es muy chévere Y a mí me gusta mucho Como conocer personas De otros países Porque Se adquiere mucho conocimiento Total Se enriquece nuestra cultura Fortalecemos la cultura de ellos Y aparte hacemos relaciones Que en el futuro Nos pueden servir Uno Mi mamá siempre me dice Conozca gente Que uno no sabe a quién Necesita en la vida Eso sí Pórtese bien con todos Y consejos Si se va a conocer Con una persona Virtual Pues cuéntele a alguien Siempre que alguien Lo esté vigilando Porque pues hay personas Que no siempre Tienen las mejores intenciones Y pueden hacerle daño En el caso de que Se encuentren personalmente Hay casos por montones Entonces que usted No sea una víctima Si va a viajar a otro país Pilas con lo que le pintan Siempre esté muy precavido Pero igual pues a veces Es bueno tomar el riesgo Siempre y cuando haya alguien Que esté informado Y avisado Y por supuesto También pedir consejos Porque creo que a veces No es tan conveniente Como juntarnos Por medio de las redes sociales Pero hablemos de teatro Ya casi se nos acaba Este bloque Quiero que nos cuenten Qué se viene Ya para el segundo semestre Quiero darle la palabra No sé a alguien De por este ladito Que hace rato no hablan Qué viene para el segundo semestre Del 2019 Para este segundo semestre Del 2019 Venimos con segunda temporada De Mi Vida de Sanita Venimos con una obra Costumbrista también Venimos con una obra Que ya estamos construyendo Entre todos Porque también somos Un grupo participativo Que entonces serían Tres montajes Y queremos inaugurar Nuestra línea De teatro virtual Entonces muy atentos Todos en nuestras redes sociales Para que reciban Los talleres Y también en esta parte De línea de teatro virtual Viene lo que ya hemos venido Pues trabajando El preámbulo Han sido las redes sociales Que hemos venido trabajando Pero queremos llevar Algunos montajes A material audiovisual Entonces queremos Llevar por ejemplo Mi Vida de Sanita A un corto Entonces ya Lo estarán viendo por ahí Nuestro canal de YouTube Que lo vamos a inaugurar Dentro de poco Esas son como las tres cosas Que se vienen Y todo lo que La comunidad quiera Que hagamos Nos escriben por favor Nos sentamos Y estamos prestos A actuar Para las personas Del municipio de Guarni Ok ya como actores Ya como personas Enamoradas del teatro Quiero preguntarle a cada uno Algo específico Y quiero comenzar Por Carol Carol ¿Qué ha sido lo más difícil De hacer teatro para ti? No sé Llorar en escena Porque a veces llorar No es tan fácil Hacer reír ¿Qué ha sido lo más teso? Lo más difícil A ver ¿Qué podría ser? Es que es como lo estaba diciendo Ahorita mi amigo Chris El teatro se presta Para tantas cosas Que lo que uno dice No, yo no lo puedo hacer Uno termina haciéndolo Yo creo que ya Acabo de recordar Así rápidamente Lo más difícil para mí Ha sido bailar Yo siempre dije no Yo bailar no Yo eso Ni idea No soy capaz No, no, no Hasta que Abrí mi mente Decidí no, sí De pronto sí soy capaz Y ha sido lo más difícil Que he hecho Como actriz Ok Pasémosle el micrófono A Cristian Cristian ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha transformado El teatro tu vida? Sí Como se los decía anteriormente El teatro sí es Una terapia bien intensa Dentro del ser humano Porque rompe en ti Muchas cosas Que no están a favor Y eso transforma Desde el punto En que te da miedo La gente Porque hay personas Que sufren de eso Aunque no creen Les da temor a otra persona Puede ser dos, tres personas Que te estén viendo Y ya Tienes un pánico escénico Impresionante Entonces creo que El teatro ayuda bastante a eso Que con una buena disposición Puedas adquirir Ese conocimiento suficiente Y confianza en usted mismo Creo que cuando uno Aprende a confiar en sí mismo Rompe cualquier otro esquema Y ya Déjalo fluir Y que todo sea En cuanto a lo que es Tu expresión corporativa Y todo el resto Ya es excelente Déjalo ser Felipe La satisfacción más grande Que te ha traído el teatro La más grande Yo pensaba Que eran los aplausos Del público Pero me he dado cuenta Con el tiempo Que es uno ver Las personas Como han podido mejorar Sus competencias comunicativas Por medio del teatro Personas de acá Del municipio de Guarni Y también personas Del municipio de Río Negro Con el grupo de teatro Teatruco Que también Tuve la oportunidad De dirigir Entonces Encontrarme con esas personas Años después Y que me cuenten Que por medio del teatro Pudieron continuar Sus carreras Pudieron escoger Sus vidas profesionales Y por qué no También pudieron Primero ser Reconocerse Como individuos Y quitar ciertos temores Entonces ver como Esas vidas transformadas Y las sociedades Que ellos pueden incidir Y transformar No tiene precio Perfecto Camila Que es lo más difícil De hacer teatro Pero esta vez Te lo pregunto Más desde el ámbito No del actor Haciéndolo Sino del público O sea Es difícil buscar La financiación Es difícil el espacio Que es lo más difícil En ese entorno Bueno Te voy a ser muy sincera En este momento Y aquí en el municipio Es volver a lo del teatro Guarni En este momento Es un municipio En donde el teatro No ha sido muy bien apoyado Este La gente Como que No No está acostumbrada Que Muchos grupos de teatro Porque Guarni Tiene muchos grupos De teatro Hagan presentaciones Entonces Como que Ay Sí bueno Hay una presentación Pero es que A mí El teatro Como que Faltas educar público Eso sí La educación en el teatro Porque Sí se ha visto O sea Somos muchos Los que queremos Y estamos haciendo teatro Pero falta El pueblo La comunidad Que venga El apoyo Porque financiar Por eso Somos paisas Y hablando Y hablando Eso conseguimos Lo que sea Pero la parte Del público De que nos Vengan a apoyar Eso sí A veces es complicado Sería entonces Que la Secretaría De Cultura Empiece un programa De formación De públicos Eso lo hace Algunas veces La alcaldía De Medellín Y ha tenido éxito Yo estuve en una formación De públicos Audiovisuales Es muy interesante Porque uno aprende Muchísimas cosas Y ya uno no ve Una película igual Y por último Quiero que Luis Nos haga una invitación A las personas Para que se unan A Teatro 2030 Bueno Yo quiero empezar Con que el teatro Fue trascendental En mi vida Yo empecé Desde muy niña En el colegio 11 años Aproximadamente Y luego pues Estuve más En esto Con Felipe Desde que inició El grupo En el 2013 Incluso pues Felipe contaba Todas las cosas Que se hacían En la carrera Y todo eso Entonces yo dije No, yo voy a estudiar Comunicación social Y periodismo Entonces eso también Sí Eso ayudó mucho Como a mi decisión Profesional Yo los invito Porque puede generar Un cambio en ustedes Como lo ha generado En mí Y pueden aprender Muchísimas cosas Cómo expresarse mejor Sus gestualidades Cómo dirigirse Hacia las personas De una manera Cordial Bonita Y también Cómo transformar La sociedad A través del teatro Porque mira Que en este momento Yo siento inconformidades Con la política Entonces voy a presentar Este monólogo Mañana Yo tengo un monólogo También de Víctimas del conflicto Porque Estoy en desacuerdo Con eso O pues Rechazo todo Lo que ha pasado Entonces siempre Alguna problemática Que uno tenga En su vida personal O que vea reflejada En la sociedad La puede transformar A través del teatro O informarla Porque muchas personas Desconocemos Todas las situaciones Digamos del conflicto Somos muy ajenos Muchísimas veces O situaciones Cotidianas No solamente Políticas De desamor De enfermedades mentales Que muchas veces Pasan y demás Se nos acabó el tiempo Chicos Muchísimas gracias Por acompañarnos Esperamos entonces Que mañana tu monólogo Tenga muchísimo éxito Por fin me acordé Que era mañana Pero bueno Ustedes ya saben Mañana a las 7 y 30 Los esperamos En la Corporación Cultural Tranvía Nos despedimos Cuídense mucho Nos vemos el viernes Invitados